Hola a todos, se quedan con un nuevo video y este día estamos nuevamente en Inside, el juego serio de este canal y nos habíamos quedado por aquí, está muy fuerte el audio Ok, vi una rata por ahí Estábamos, estábamos que nos habíamos como que ahogado porque nos había agarrado la cosa rara del agua Pero al parecer sobrevivimos por alguna extraña razón de la vida y ahora podemos andar en el agua sin límite de tiempo o eso tengo entendido yo, no sé Sigo sin saber qué mierda está pasando, solo sé que estoy Solo sé que estoy huyendo Y no sé nada más, hombre, no sé nada más, 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 no sé nada más Yo sé que mi Bien, me estoy quedando sin carga pero creo que aguanta, no importa Esto es ridículo, esto es ridículo, esto es ridículo No entiendo muy bien qué es lo que hay que hacer aquí Pero ya lo voy a descubrir, ya lo voy a descubrir Ah Ven, creo que ya sé, creo que ya sé No, no, no Tengo que esperar a que se vaya para allá y luego yo puedo regresar porque cuando está acá es un poco más complicado el asunto A ver, tengo que esperar Supongo que sí Perfecto Ya, 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 sé qué hacer, ya sé qué hacer, ya sé qué hacer Tengo que mover esto para que me dé sombrita y vaya adelantándome un poco más Bien, pero me quedo aquí, esperen Esperen, esperen Bien, 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 creo que es eso, bueno, eso, eso me da a entender a mí Ok, ok, no sé en qué momento va a llegar la sombra No, bien, listo, gracias Bien, bien, me quedo aquí porque no puedo calcular muy bien esto Bien, 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 bien Voy a esperar que se vaya para allá, no lo voy a mover ahorita A ver, esto va a servirme para subir, supongo que sí, para subir, es como un tipo de plataforma Creo Creo, creo A ver, a ver A ver, a ver, a ver Bien, 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 bien Soy un pro en esto, soy un pro en esto, hombre Soy un pro en esto Listo Bien Me voy a quedar acá la última vez Y me voy Parece fácil Listo Libertad, putos Libertad A ver Igual sigo sin saber que Creo que tengo que saltar directamente en el tanque A ver, esperen, esperen, esperen Ah A ver, tres Dos Uno Por favor, que caiga Por favor, que caiga Bueno, sí, 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 sí Es un tanque Pero No entiendo bien, un tanque con peces ¿Qué está pasando? Oh Eso O tengo que subir Ah, bien Gracias Iba a perder mi tiempo ahí abajo Ok Ok, estoy en otro lugar súper raro O sea, todos los lugares de este juego son raros No sé por qué digo No sé si es mi impresión Pero lo que veo arriba es como gente colgada No sé, solo digo No estoy seguro, espero que no Bueno, la verdad no me sorprendería Es gente colgada De algún modo extraño Oh shit Bien, estoy bien Botón, gracias botón No sé de qué me iba a servir eso Pero vamos Go, go, go Ok Pongo otro botón rojo Supongo que es para esto Creo A ver Un momento, pero ¿De qué me va a servir hacer esto? Si Nope No, no, nope Oh, fuck Un momento No entiendo Muy bien No entiendo ¿Qué tengo que hacer? O sea Creo que si me quedo aquí me muero Creo que tengo miedo Tengo miedo, pero voy a probar A ver Tengo miedo, pero voy a probar O tal vez no muera No, no muero Ah, bien Perfecto Perfecto A lo mejor estoy perdiendo mi tiempo acá Y No estoy seguro Oh, ya veo Ah, ok, ok Eso no se me había ocurrido Hasta el momento que pasó A ver Ya sé, ya sé Bueno Bueno, la verdad No estoy muy seguro Tampoco ahora No sé Esto tengo que ¿Tendría que subirlo? O Tendría que hacer Que llegue hasta el otro lado Del impacto Eso podría ser también Pero Ok Ok, lo voy a dejar aquí Aquí Estás perfecto Bien, voy al otro lado La verdad no sé muy bien Qué hay que hacer con esa cosa Que me sube Pero yo intuyo Oh, shit Yo intuyo De que es para que Para que pase al otro lado Pero no No sé muy bien Cómo hacerlo Vamos, hombre Que tenés fuerza Vamos Vamos, vamos Pequeño Nathan Ah, esperen Ese es el tanque De agua Donde ya estaba Si no me equivoco Sí, creo que sí A ver, voy a subir Voy a subir Voy a subir Creo que sí Sí, es el mismo tanque A ver Con esto Con esto ya estoy arriba Así es que Sigo sin saber Para qué era la otra cosa Esta A ver Hay cuerpos arriba Esto tiene mal Pinta mal O sea, pinta muy mal Pinta malísimo No sé qué están Intentando hacer aquí No sé si es mi imaginación Pero veo un punto rojo Arriba Es probable que esta cosa Sea para subir hasta ahí Y presionar el punto rojo Puede ser No sé En este juego Puede pasar cualquier cosa Pero voy a intentar eso A ver Idea Puede que esto funcione Puede que no funcione Pero vale la pena Intentarlo Hice Esto estaba en el otro lado Y vi que iba en esta En esta dirección Así que si lo pongo aquí Supongo que tal vez va Bien Bien, bien, bien Bien, bien Estaba perdiendo mi tiempo Intentando hacerla llegar De golpe Así es que Esto era lo que tenía que hacer Ok, ok Ahora tengo que subirla Y cerrar la puerta Justo cuando esté arriba Vamos Listo Bien Estaba fácil O sea, solo que Esa parte en la que tenía Que pasarla al otro lado Como que estaba un poco confusa Pero Pero estaba fácil Estaba fácil A ver Me voy al tanque Me voy al tanque Hoy no tengo como Preocupación Porque sé que puedo andar En el agua El tiempo que sea Así que claro que Es una ventaja Ventaja No entiendo Cómo gané eso Pero Pero es una ventaja A ver Aquí hay otra cosa Extraña Porque Está esto también Hay una Hay una cosa extra De estas ahí Y no entiendo Muy bien Para que diablos Bien Voy a intentar Bueno Como esta está más cerca Voy a probar algo acá Sí A los yolo A ver Voy a probar algo Voy a probar a hacer algo aquí Voy a poner esta aquí Que quede arriba Bien Perfecto No me puedo subir Ah no Si puedo Espere Creo que tengo que hacer Que salga De O sea De donde está puesta Supongo Pero no lo logro Ok Vamos Voy a llevarla ya No importa No importa No importa Creo que hay algo Al otro lado Que probablemente sirva No sé No sé No sé No sé A ver Es que yo veo como un punto rojo Pero a lo mejor no es nada Es muy probable que no sea nada Y solo sea mi imaginación Bueno no Es que hay algo ahí Pero probablemente no sirva de nada Eso es otra cosa A ver Vamos Rápido Ah Que si sirve Que yo sabía Que yo sabía Que era un punto A ver Me la llevo Me la llevo Porque es mi amiga A ver No voy a poder llevarla Genial A ver Voy a recurrir a mi idea La que estaba pensando Voy a poner esta abajo Pero la voy a iniciar Antes de que la otra También llegue Y a lo mejor Ahora si funciona No sé No sé Voy a ver 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 esto A ver Vamos a iniciar esta Vamos a jalar esta Au Au Sube Tengo que lograrlo 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 Bien Oh shit Oh shit Oh shit Aquí hay cuerpos De gente Ah no Pero creo que es como ¿Qué diablos es esto? What the fuck O sea Hay agua arriba Y estoy como No puedo creer Que me haya muerto Malditas Ah que se guardó Ah bien Oh shit Que mierda es esto Veo gente huerta Creo que hay Una escotilla aquí A ver Listo Que se me pierde Bien No importa Vámonos Quiero ver Que más hay aquí Esto me da mala pinta Ah hay otra Bien Esto me da muy mala pinta Hombre Me da miedo El sonido O sea El sonido es súper Emergente O sea Da cosita Da cosita Da cosita Ok Esto es súper raro Esto del agua Está súper raro A ver Vamos Creo que al final Todo era para hacer eso O no estoy seguro Porque se abrió Una compuerta Del otro lado Ok Vamos Go 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 Listo A ver Vamos aquí Quiero revisar algo Ah que son Ah que son De esta gente Que se puede controlar A ver Tengo que encontrar un casco En algún lado Supongo Pero no está aquí Ok Este juego Se pone más raro Oh Oh Esperen Esperen Hay gente ahí Hay gente ahí A ver Viejo Ah no Estoy bien Estoy bien Ah Subimos el agua Bajamos el agua Bien Con eso va a ser suficiente Para Ah no Esperen Que el agua Es la que está arriba Ah Oh Fuck you Oh Que cool esto Oh Bien 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 Ah pero se cierra Ah Ahora entiendo Cómo va esto Bueno no Si si pero A ver Un poquito Puedo saltar algo No 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 Espere A ver Tengo que mantener El agua arriba Para que se abra La Compuerta Sí Sí Correcto Bien A ver A ver Si la dejo arriba Y me subo aquí De igual modo no funciona Porque no alcanzo Así es que supongo Que debería traer algo Algo Ah Por eso están los demás ahí O sea A ver Esperen Ah no Que por aquí había venido No 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 Tengo que hacer algo acá No sé qué Pero tengo que hacer algo aquí A ver Ah Hay algún modo de librar a esta gente No sé Creo que No no sé No no puedo hacer nada aquí Ah Bien 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 Que podía arrastrar esto Ok ok Pues probablemente no necesite A la gente O tal vez si la necesite No sé Voy a probar Voy a llevarlos O sea O que ya me había visto WTF Me quedo aquí Aquí no hay nadie Viejo O hay un niño Va con un niño El hijo de puta Va con un niño O se van a llevar además a las demás personas que están ahí y si me muevo un poquito y si me muevo un poquito hoy ya me dio ya me dio ya me dio envolvete no puede ser posible me quedo quieto me quedo quieto a ver qué pasa quiero ver qué pasa si veo que se lleven a estos quiero ver qué pasa al parecer es un poco noob el hombre de la de esa cosa vámonos 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 bien tenía que esperar a que se fuera bien bien supongo que con esto debería poder llegar al agua tengo otra idea supongo que puedo hacer que eso flote si bajo el agua hasta aquí y puedo subirlo sí 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 puedo yo sabía estoy pro en estudios millones no me estén chingando a ver a ver a ver a ver voy a ponerlo un poco más a un lado ya lo tengo lo tengo listo listo creo que está bien y ahora bajamos esto ok 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 a ver a ver no quiero que quiero que suba quiero que suba listo ahora dejamos esto aquí al límite al borde ya y ahora supongo que puedo pasar debería poder pasar por la puerta me siento un genio jugando esto me encanta o sea me gusta mucho estar estar eso esto de estar resolviendo cosas esto me huele a mí no o sea esto me huele a mí no esto me huele a mí no esto me huele a mí no estoy seguro lo voy a comprobar ya bueno no 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 es una mina pero me 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 olía a mina vámonos 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 qué diablos ah no espere tengo que hacer algo acá o no no sé todo que aquí es donde está la gente colgada invertido hay alguien abajo hay gente abajo no 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 están como conectadas a un tipo de servidor o una cosa extraña de estos no sé vamos a probar y ya está me van a ver 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 bueno no me han visto pero es probable a ver vámonos 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 veo un botón rojo arriba veo un botón rojo arriba pero no lo voy a alcanzar maldita sea es evidente ah bien tengo que ir al otro lado el que me faltaba ok no hay problema no hay problema vamos pequeño nate un poco más rápido aquí habían de estos así es que voy a tener el mayor cuidado posible aquí no están ok y esto sube el agua los cuerpos están vivos están vivos están vivos están vivos están vivos están vivos está vivos será que escapan del control No sé si es que me van a asesinar Tenía miedo, o sea, tenía mucho miedo Esto no es normal, esto no es normal Pero vamos, gracias Sentía que me asesinaban, tengo control mental Sin casco Lo que me faltaba Ok, con esto puedo alcanzar el botón y abrir la puerta A ver, hombre Ayúdenme, el gordito, sí, tú, cárgame Vamos No, 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 no Estamos mal aquí, estamos mal aquí, a ver Por acá, por acá, por favor Creo que no vamos a alcanzar Una más No, 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 no Fail, 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 aquí como que falta Algo, no sé, falta gente Voy a probar, voy a probar Bien, hay uno que What, se le Se cortó el pie o qué Se rompió el pie al caer Oh, shit, me Oh, shit A ver, ayúdenme Ah, puede que esto sirva A ver, bajamos el agua Y ahora vamos No sé si esto sirva de algo Oh, what the fuck What the fuck, hombre Se está revolcando, me da cosa Vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Ah, bien, puede que así sirva A ver A lo mejor hoy sí A ver, ayúdenme Súbanme Gracias Creo que ahora puedo Eh, apresionarlo cuando me caiga Así es que Voy a probar esto Bien, pero esto es súper lento A ver Es aquí, es aquí, es aquí, es aquí, es aquí, es aquí Tres, dos, uno Cárguenme Uh Uh, bien, salió bien Oh, shit Ah, que se me unen Ah, bien, perfecto Ah, por lo que veo Todos están como controlados O sea, creo que Incluso los que trabajan aquí Están como controlados De algún modo Oh Bueno Entre comillas Trabajan Es raro el juego Oh, shit Yo me morí Yo me morí Ellos están vivos Bien A ver Ayúdenme Un impulso Oh, lo siento, viejo Lo siento Gracias Oh, shit Lo siento No era mi intención botarlos Veo algunos corriendo afuera Que van hacia la salida Bueno, no, salida Van hacia la puerta Creo que no va a pasar nada Creí que los iban a detener O algo así Pero no No pasa nada Ah No, esperen, esperen Ahora que ya están abajo Me pueden Pues detener Gracias Ahora ayúdenme a subir ahí Creo que es Una tubería Gracias Son tan útiles Son más útiles Son más útiles que sand En un chate Oh, pero sigo vivo Sigo vivo No importa No importa ¿Qué es esto? ¿Es como un rastro de sangre O algo así? Al parecer sí Regla número uno Sigue el rastro de sangre Ups Ok ¿Y esto de qué me va a servir? Veo otros dos afuera Bien, esto está súper raro Y bueno gente Yo voy a dejar activos aquí Espero que les haya gustado El juego se está poniendo Como que un poco más Complicado De resolver cosas Se está poniendo más raro todavía Hay cosas que no logro entenderlas Y la verdad Dudo que al final del juego Las vayan a explicar todas Pero bien Creo que hablo mucho Unos dos videos más de esto Porque dudo mucho Que el juego sea Tan largo Así que bien Si te ha gustado el video Dale like Me ayuda mucho Pero bien Si te ha gustado el video Dale like Me ayuda mucho Suscríbete a mi canal Abajo Dejo mi Facebook Y mi Twitter Y mi Instagram Como siempre Y pues nos vemos En el siguiente video ¡Suscríbete al canal!